Gloria, ¿cuánto ejercicio o cuántas veces vas al gimnasio? ¿Cuánto tiempo para tener esos cuadritos que tienes? La verdad es que tengo que confesar que había dejado de ir al gimnasio como en un mes. ¿Un mes? Pero acabo de regresar esta semana, pero voy normalmente como dos horas, una hora y media. No, pues sí sé que tienes buena memoria muscular. Oye, nos comentaron que amaneciste enferma. Sí, la verdad es que no sé por qué, pero desperté con los ojos un poco irritados. No sé por qué. ¿No te cayó algo? Eh, no. ¿Bendiciones? ¿No te echaron algo? No derramaron bendiciones. No, la verdad es que ando bien amanecida, pero yo dije otra cosa. Crudita. O sea, a la niña y los ojos le cayeron niños. No, por eso sí, con este look. Oye, ¿cómo va el OnlyFans? ¿Cuántos suscriptores? ¿Cuánto cuesta la membresía? Oye, chicos, pues sí, aprovechando que estoy aquí y darle promoción al OnlyFans para que se suscriban a SlidyTorres89 como en Instagram. Hay muestras gratis. Y la suscripción, pues, está ahí barata. Oye, ¿y no hay muestra gratis? No, no aprobadita. Nada gratis. Nada es gratis en esta vida, señor. Así es, eso. 20 dólares no es nada. Oye, ¿cuándo vas a tener colaboración con MamaFlauta, MamaFlauta? ¿Colaboración con Buen OnlyFans o qué? Ajá, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa? Fermo, ¿es su mamá encarado? La que te lo pide. Oye, pero estaría bien, estaría bien. No, la verdad, no, este... De hecho, la gente ya quiere más a MamaFlauta. De hecho, sí, eso sí, estoy un poco celosa porque ya la gente le pide más fotos a la abuelita Es que ya sí llega temprano a las juntas. A la abuela Jiménez. A mí ya no me quiere. Oye, se quedó el martes a la junta y todo, MamaFlauta, ¿verdad? Ya opina. Mi mamá ya, ella ya quiere salir en el... ¿Va a participar en Halloween o no? Ella ya quiere salir en todos lados. Ella ya está bien puesta. Le encanta el pedito y, pues, ya lo ha visto la gente. Oye, ¿y qué dice Pablo Montero? ¿Sigue la cosa o ya? Ah, ya te habías tardado, chico. La verdad, sí, todavía de repente me mando unos WhatsApps, pero en vista. ¿Tú lo dejas en vista? Claro, no, no. Como debe de ser, hay que darse a desear.